bien amigos ahora vamos a ver una función imprescindible a cuántos de ustedes no les ha pasado que están en una reunión y de pronto el sonido de fondo el sonido de los coches el sonido de los perros se empieza a meter en nuestras llamadas y empieza a intervenir y a entorpecer la comunicación y para eso teams ha agregado la funcionalidad de su presión de ruidos en las llamadas y eso no es nada más que una inteligencia artificial que va a detectar todo aquel ruido que no es una voz humana y lo va a silenciar bien para configurar esto lo que tenemos que hacer es irnos acá a configuración del dispositivo y vamos a ver aquí la opción que dice su presión de ruidos en esta opción de su presión de ruidos tenemos el automático que va a tratar de separar los ruidos que no sean propios de la conversación sin embargo si hay demasiado ruido de fondo y el sistema no lo está detectando lo mejor es que selecciones el nivel alto o el nivel bajo un nivel alto va a eliminar cualquier ruido que no sea la voz humana incluido incluido la música o algunos otros sonidos que quizá tengan que ver con la reunión por ejemplo si estás dando una clase de música y eliges la supresión de ruidos alta pues no se va a escuchar lo que tú en ese momento estés tratando de transmitir porque todo aquel ruido que no sea una voz humana se puede silenciar entonces para ese caso tendrías que quizá desactivarlo o dejarlo en automático entonces si el ruido de fondo es poco el que el ruido que molesta entonces lo podemos poner en bajo esto va a depender de cada caso y lo vas a tener que probar para ver cuál es la opción que te da mejor resultado pero definitivamente es indispensable en los casos en los que si definitivamente hay mucho ruido de fondo y queremos evitar entorpecer la reunión utilizamos la opción de supresión de ruidos que también además de verla aquí la vamos a poder consultar directamente desde la opción de configuración vamos a poder configurar la supresión de ruidos también no te dejes de suscribir en nuestro canal y activar todas las notificaciones para que no te pierdas de ninguna de las novedades que están surgiendo en esta revolución digital bueno amigos esto ha sido todo espero haya sido de mucha ayuda les pido por favor nos hagan saber aquí abajo en los comentarios qué les pareció el vídeo si tienen algún problema o alguna duda adicional nos encantará poder leerlos a todos y contestar yo les agradezco haber visto este vídeo les recuerdo mi nombre es daniel torres y les deseo un excelente día amigos de critic planet gracias por haber visto este vídeo yo te invito a que te suscribas y activen la campanita para que te enteres de nuestros estrenos antes que nadie recuerda si este vídeo te sirvió dale like y compártelo para que ayudes a alguien más no te pierdas ninguno de los vídeos a continuación dale click dale click